Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada pero nada hay más insensato que tratar de sustituirlas por las nuestras. Amigas, amigos, jamás, pero jamás pretendamos imponerle a nuestros niños nuestra forma de ver, de pensar y sentir las cosas. Ellos, ellos tienen su propia manera de percibir la vida.